En una noche preciosa, gana de cantar me agarra Y si trina la guitarra, hay una copla grandiosa Donde la mente restosa, en verso improvisado Pucha, me siento inspirado, y un verso quiero dejar Para poderlo abrazar, a Don Lito Calfunado He de levantar mi grito, al vibrar de las maderas Al pie de la cordillera, llegué con los criollitos De un modo tan sencillito, con toda la condición Y honrando a mi tradición, vinimos en esta vez Para grabar el CD, en Estudios Patagón Es grato este momento, de poder improvisar Con ganas ya de volar, al vibrar de los seis tientos Me afloro en el pensamiento Y he de cortar esta flor, con un arte trovador Con un sentimiento fiel, y por el pago de Esquel Hoy canta el fallador Un verso quiero dejar, por Lito que me pedía Y es por esa patria mía, que yo no me voy a negar Y aquí me quiero plantar, con todas las condiciones Honrando a mis tradiciones El momento es grandioso, y de alegría es retoso Para encender los fogones Yo ando en la guineteada, floreando al montador Con el arte payador, le vuelco mi improvisada Al vibrar de la encordada Hoy puse la condición, y me llegó la inspiración Al vibrar del encordado Por Don Lito Calfunado, y el Estudio Patagón Paisano, se agradece Me queda ahí Paisan ¡Gracias!